Su amigo Dalton a la milla y la redoble Cada día en tu cumpleaños nos vas a ver a todos aquí Unos riendo, otros llorando vendrán a ponerte flores En mi caso yo te vengo a platicar Me haces falta papá Te entregaste con la vida Comenzaste desde abajo A todo le ponías precio hasta si un perro iba pasando Con tal de cerrar el trato con el pato Ese era mi papá Los amores de tu vida Fuimos tus hijos y Ray De niño nos consentías y en las fechas importantes Siempre desaparecías Buscamos hasta encontrarte Un diciembre nos dolió Pero a todos nos juntaste Fuiste alegre adorando a tus princesas Y a tus ojos tus pequeñas Fueron siempre una belleza Al tomarnos de la mano por tu barrio Platicando los recuerdos de tus padres Como ejemplo de riqueza Fuiste alegre para todos Fuiste el pato El hijo del pueblo con mujeres y los autos Tus hermanas Cruz Cornejo te llamaban Para mí un padre que amo Hasta el cielo viejo Las cosas siempre a tu manera Porque a fuerza ni los zapatos entran Los amores de tu vida Fuimos tus hijos y Ray De niño nos consentías Y en las fechas importantes Siempre desaparecías Buscamos hasta encontrarte Un diciembre nos dolió Pero a todos nos juntaste Con tequila y su cigarro Y esos chinos esponjados Con su risa incomparable Así recuerdo a mi padre Siempre un hombre de trabajo Que nunca se dio pa' abajo Conocido como el pato Su legado fue muy grande Te lo dije padre vine a platicar Hasta el cielo esta letra hoy se va Hoy tus hijos orgullosos Portamos tu apellido Los varones por supuesto El apodo conocido 030551